La Casa de Libra Entertainment Comí del fruto prohibido, dejando el vestido, guardado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba a tu esencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre en el suyo, sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo, besando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comí del fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Pero qué brava! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.